Programa 13, Deterioro y Preservación del Ambiente 2. El crecimiento de la población ha tenido un gran impacto en el suelo. A tal grado que ha transformado el paisaje natural. Lo que antes era un valle despoblado, ahora es una gran ciudad que produce una gran cantidad de contaminantes. Cada vez somos más miles de millones de personas viviendo en la tierra. Y cada vez afectamos más la calidad del suelo que nos alimenta y nos da un lugar donde vivir. Por eso es importante saber qué acciones contaminan y deterioran el suelo y cómo evitarlas. La gran mayoría de las plantas dependen del suelo para sobrevivir. Sin los suelos, la vegetación moriría, causando un desastre ecológico mundial. Sin embargo, muchas actividades humanas como la deforestación y las prácticas agrícolas inadecuadas degradan el suelo. Es decir, limitan su capacidad para mantener ecosistemas naturales. Al deteriorarse el suelo, éste queda expuesto a agentes que lo erosionan como el agua o el viento. Aproximadamente dos millones de hectáreas en el planeta sufren alguna forma de degradación. La deforestación, la agricultura extensiva, el sobrepastoreo y la urbanización son algunas causas del deterioro del suelo. Una de las más graves consecuencias de este deterioro es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad quiere decir que cada vez más especies de plantas y animales están desapareciendo o están en peligro de extinción. La contaminación del aire, agua y suelo es otra de las causas de la extinción de muchas especies. Pregunten a sus familiares si en su comunidad se ha extinguido algún animal o planta. ¿Sabías que en nuestro país hay muchas plantas y animales que se encuentran en peligro de extinción? El berrendo o antílope se encuentra amenazado por la caza furtiva. En el mundo solo existen entre 200 y 700 ejemplares de estos animales. La tortuga laúd es la más grande del mundo. Desafortunadamente está a punto de desaparecer porque la gente come su carne y sus huevos. Debido a que se cree que el lobo mexicano es una amenaza para el ganado, han llegado casi a exterminarlo. En las selvas de Chiapas vive la guacamaya roja, especie que se encuentra en peligro de extinción porque se trafica con ella de manera ilegal. Estos son solo algunos ejemplos de animales en peligro de extinción. Tú puedes investigar qué otros animales y plantas se encuentran amenazados. Saber que están en riesgo es el primer paso para protegerlos. El crecimiento de las ciudades es otra causa del deterioro del suelo. La expansión de las zonas urbanas pone en peligro las plantas y animales que habitan las áreas naturales que las rodean. Además, las ciudades generan otros problemas ambientales y de desarrollo, que van desde la contaminación del aire hasta la generación de grandes cantidades de basura. De nuevo nos encontramos con el geógrafo Miguel Ángel Cárdenas, quien ahora nos explicará cuáles son los principales problemas ambientales de las ciudades. Claro que sí, con mucho gusto. La ciudad es una maraña de problemas ambientales. Casi todo lo que se genera en ella contamina el ambiente. Los desechos industriales contaminan tanto el agua como el aire. La basura contamina el suelo y el agua. Y generamos una gran cantidad de desechos que depositamos en los suelos, lo cual también los contamina. Generamos toneladas y toneladas de basura que a veces depositamos en el agua y a veces depositamos en el suelo. Y esto genera focos de infección que generan algunos gases como el metano, que afectan también al aire que respiramos. Y generan una gran cantidad de enfermedades que nos afectan a todos, tanto a la flora, a la fauna y a las personas. Debemos tomar conciencia de esto para frenarlo y tener conciencia de que si seguimos con esta generación de basura y contaminando el ambiente, nos afectará a todos. Es importante tomar en cuenta que si seguimos contaminando nuestro ambiente, podemos llegar a afectarlo de tal manera que nos afecte de una forma irreversible a todos. En solo un mes, en la Ciudad de México una familia produce un metro cúbico de basura. Si pensamos en la ciudad entera, esto se traduce a tres millones de metros cúbicos. Con esa cantidad de basura que se genera mensualmente, podríamos llenar el Estadio Azteca tres veces. Se estima que cada mexicano produce aproximadamente 865 gramos de basura al día y solo se disponen de tiraderos controlados para el 57% de toda esta basura. Esto quiere decir que cerca de 40 mil toneladas de basura diarias no son depositadas en lugares adecuados. Una solución para disminuir la contaminación por la generación de basura es que se recicle parte de ella. ¿Saben qué es el reciclaje de la basura? Cosas que ya no utilizas como el plástico, botellas, cartón y se tienen que reciclar para que no se haga más contaminación de lo que ya es. Hay varias actividades donde se realizan reciclajes, por decir, en distintas escuelas. Se aplica la ley de las tres R's, reciclar, reusar, reutilizar. Es que la verdad no sé. Como pudimos ver, no todos saben que la basura puede ser reciclada. Si juntan la basura inorgánica como el plástico, el vidrio y el papel, pueden reciclarlos y volverlos a usar. En el caso de la basura orgánica, como residuos de comida, pueden reutilizarla, produciendo abono. El deterioro ambiental es uno de los problemas más graves de nuestro mundo y está lejos de ser solucionado. Todos debemos esforzarnos para cuidar nuestro ambiente. En México y en el mundo, se están haciendo esfuerzos para preservar el ambiente, evitando los grandes daños que genera el desarrollo urbano y las actividades humanas en los ecosistemas naturales. Para ello, se han diseñado y se están poniendo en práctica programas para conservar la biodiversidad y otros recursos como el agua, el suelo y el aire, a través de las áreas naturales protegidas. Todas estas acciones se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, vigente en nuestro país. Todos podemos contribuir para atenuar el deterioro ambiental. Para eso, debemos hacer algunos cambios en nuestra vida cotidiana, como cuidar el agua que consumimos y reciclar la basura. Es cierto que existen leyes que protegen el equilibrio ecológico. Sin embargo, nuestras acciones son decisivas para frenar el deterioro ambiental. Así que, ¡manos a la obra! ¡Suscríbete al canal!